Misioneros enseñan agricultura sostenible y cambios de estilo de vida en aldeas remotas en la región de Asia. Iglesia Ventista en Cuba intensifica la formación de líderes en medio del éxodo de pastores. Testimonio de ex-drogadicto destaca impacto del ministerio. A continuación, el desarrollo de estas y otras noticias inspiradoras aquí en ANN. Ubicadas en las montañas escarpadas de Filipinas, se encuentran aldeas remotas luchando contra el aislamiento. Una coalición de ministerios está llevando un cambio positivo a estas comunidades ignoradas, proporcionando capacitación en agricultura sostenible para los lugareños. Steve Dickman trae la historia y los detalles de esta iniciativa. Hola, soy Steve Dickman con Outpost Centers International. Don, hay un pueblo en Filipinas al que estás ministrando, incluso de forma remota. ¿Puedes contarnos qué está sucediendo en ese pueblo? El pueblo se llama Merma. Está ubicado en la isla de Palawan, a unas 7 a 10 horas de caminata hacia las montañas. Esa caminata implica cruzar ríos peligrosos y escalar acantilados rocosos empinados. En el pueblo de Merma, tienen un desafío para conseguir alimentos. Está ubicado en las empinadas montañas y cultivar alimentos es difícil. A través de los principios de la agricultura en terrazas, han logrado terrazar su ladera y cultivar verduras y frutas que ayudarán a alimentar a los hambrientos niños de la escuela. Así pueden aprender bien en la escuela. Estos misioneros enseñan agricultura sostenible y otros cambios de estilo de vida. Los estudiantes en la aldea ahora están aprendiendo cómo cultivar huertos. Los productos cosechados proporcionan un almuerzo escolar nutritivo y alimentos para llevar a las familias. La salud, educación, agricultura y medios de vida son los caminos que utilizan para llegar a las almas para Jesús en estos pueblos. Estos jóvenes van allí, pasan un año allí. Luego tienen un compromiso de seis años para mantener a los misioneros de Zulat en ese pueblo durante hasta seis años. Si no habrá guerra que suceda, si la situación de paz y orden avanza sin problemas, el proyecto puede durar hasta diez años para una sola aldea. Experimente el impacto poderoso del ministerio que apoya a aquellos que luchan contra la adicción. Michael Barnes, paciente de Advent Health, enfrentó la desesperanza y cuestionó el valor de su propia vida. A través de Hope and Healing, encontró un amor genuino. Únete a nosotros mientras compartimos este testimonio. Mi vida entera no fue más que dolor. Realmente no recuerdo demasiados momentos felices de mi infancia. No recuerdo ser realmente feliz. Recuerdo hacer lo que tenía que hacer solo para que no me regañaran, para que no me dijeran que no era lo suficientemente bueno. Siempre estaba tratando de hacer feliz a los demás. Nunca pude realmente vivir la vida que quería. Estuve rodeado de alcohol y drogas tanto como puedo recordar. Encontraba a mi padre y a mi madre usando sustancias con frecuencia mientras crecía. Simplemente se volvió normal. Quiero decir, fue horrible. Cuando conocí a Michael, él estaba en su peor momento. Probablemente pesaba alrededor de 100 libras. Nunca lo olvidaré. Entró y sinceramente se veía tan enfermo, tan pálido. Honestamente no sabía si sobreviviría el fin de semana. Dije, mira, en primer lugar, quiero saber si quieres morir o no, porque si quieres morir te dejaré en paz. Dije, si quieres vivir, entonces déjame ayudarte. Él me miró. Tal vez eso sea lo mejor para mí. ¿Puedes imaginar a alguien diciéndote que morir es lo mejor para mí? Y recuerdo haberme dicho a mí mismo, esto no lo entiendo. Recuerdo acercarme a él y todo lo que pude hacer fue abrazarlo. Estaba como, hombre, te quiero, por favor. Fue un momento que me dejó claro que si no lo salvamos, él va a morir. Quiero decir, había sido lastimado por todos, pero especialmente por él mismo. Había perdido todo en su vida y realmente quería recuperarlo. Mi proceso para dejar las drogas fue una odisea de aproximadamente tres años antes de lograrlo finalmente. Fui a desintoxicación probablemente una docena, tal vez más veces, entrando y saliendo de centros de rehabilitación repetidamente. Sabía que lo quería. Simplemente no sabía cómo hacerlo. Esperanza y sanidad es lo mejor que me ha pasado. La gente aquí en Esperanza y Sanidad realmente se preocupaba por mí. Realmente se preocupaba si vivía o moría, incluso cuando yo no lo hacía. No había tenido personas en mi vida que realmente se preocuparan por mí como persona, en lugar de por mí, como alguien que sirve a un propósito. Lo mejor que puedo decir es que me amaron hasta que finalmente pude aprender a amarme de nuevo. Por lo tanto, la sobriedad lo es todo ahora. Es mi vida. Sé que suena horrible que mi familia no sea lo primero, pero cuando eres adicto, tienes que aprender a vivir de una manera diferente. Sin esos dos primeros pasos, no tendré una familia. Dios significa todo para mí. Él es la luz al final del túnel. Siempre ha estado ahí, incluso cuando no lo quería. Él es mi madre. Él es mi padre. Él es mi felicidad. No me despierto por la mañana y no me voy a dormir sin hablar con Él primero, porque tengo que agradecerle por cada día que estoy aquí, porque puedo ser ese padre de nuevo. Puedo ser esa persona que quería ser durante mucho tiempo. Gracias a esperanza y sanidad, sé que tengo una oportunidad de nuevo siempre y cuando pueda mantenerme limpio. Puede que no tenga todo lo material, pero aún así me siento como el hombre más rico del mundo, porque tengo una vida de nuevo. Sin esperanza y sanidad, nada de esto sería posible. La iglesia en Cuba acelera la formación de líderes para compensar la salida de pastores. La Iglesia Adventista del Séptimo Día en Cuba está intensificando sus esfuerzos para entrenar a los líderes jóvenes en respuesta a la creciente emigración de pastores y líderes locales en los últimos años. Entre 2021 y 2023, la crisis multidimensional en la isla aceleró el número de emigraciones, con un total de 44 familias pastorales que partieron desde 2021. Esta migración representa un tercio de los pastores que lideran en varios niveles. En respuesta a esta crisis, la iglesia está capacitando a más de 7,000 jóvenes para asumir roles de liderazgo en las congregaciones locales. Bien, estas fueron las noticias de ANN. Para ver nuestro programa de 30 minutos, ingresa a nuestro canal en YouTube, Iglesia Adventista del Séptimo Día Guión Canal Mundial. Más una vez, Iglesia Adventista del Séptimo Día Guión Canal Mundial. También puedes vernos a través de la señal de TV Nuevo Tiempo. Dios mediante, la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, servicio, amor y esperanza. Que Dios bendiga a ti y tu familia y un fuerte abrazo. Que Dios bendiga a ti y tu familia y un fuerte abrazo.